... ...buenos días don Geltano... ...hola buenos días... ...que el recorrido del tren... ...lo lleva haciendo usted mucho tiempo... ...bueno si este recorrido pues prácticamente desde el principio de la feria... ...porque bueno es un atractivo... ...aparte de la feria es un atractivo turístico... ...pues se pone también para enseñar la parte de arriba... ...que se puso en valor, un molino de viento... ...donde se molía el trigo y el ayuntamiento pues... ...lo pone también y se enseña, se llega... ...se para, la gente se baja, ve el molino y con la misma para atrás... ...entonces aparte de digamos un atractivo de la feria... ...es un atractivo turístico para esta feria también... ...para que la gente de fuera pues vea también el patrimonio... ...poco patrimonio turístico que tiene la localidad del Granado". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!